Música Sol, playa y coral, son palabras que definen el paisaje del Cabo San Román. Ubicado en la península de Paraguaná, en el estado Falcón, es el punto más septentrional de Venezuela. En él, predomina la vegetación serófila, producto de uno de los climas más áridos que se puede conseguir en Venezuela, al cual solo se puede acceder en moto y vehículos 4x4. Sus habitantes son una pequeña y muy humilde población en su mayoría pesquera, y es que la pesca es la fuente predominante de trabajo de esta región, en su caso, la pesca artesanal. A continuación, se abrirá una ventana hacia una región detenida en el tiempo, donde se dará a conocer las técnicas e instrumentos utilizados para la pesca artesanal en el Cabo San Román del estado Falcón, una actividad de vital importancia para el sustento alimenticio y económico de los pobladores de la región. Día a día, el pescador se levanta bien temprano para dedicarse al trabajo, con un sol que lo saluda desde las 5 de la mañana, iluminando las costas donde emprenderá su faena. Entre las embarcaciones utilizadas por los pescadores, conseguimos las lanchas y los peñeros. Estas pueden ser hechas de madera, fibra de vidrio y en algunas se combinan los materiales. En el Cabo San Román predomina el uso del peñero, los cuales pueden medir más de 20 pies de largo. Son resistentes y cómodos para ser usados en mar abierto. Funcionan con un motor fuera de borda y en algunos casos llevan hasta dos motores, según sea la preferencia del pescador. Dichos motores pueden funcionar a gasolina o a diésel. Los pescadores del Cabo San Román cuentan con una variedad de instrumentos para el ejercicio de la pesca artesanal. El más simple de ellos es el anzuelo con cordel, cuya técnica de uso es darle vuelta sobre la cabeza o al vaquero de los mares y luego lanzarlo con fuerza hacia adelante. Los anzuelos varían en tamaño según la presa que se desee pescar, y según la preferencia del pescador, también pueden utilizar una variedad de señuelos que aumentan las posibilidades de pesca y disminuyen el uso de carnada. Otro instrumento con anzuelos es el conocido como palambre, que es un cordel de gran longitud en el cual van posicionados una serie de anzuelos separados por varios metros. La cantidad de anzuelos se limita solo por el metraje del cordel que los sostiene, llegando en algunos casos a tener hasta 200 anzuelos. Las redes de pesca son una serie de hilos de cáñamo, algodón o nylon, que van entre tejidos con flotadores y contrapesos de plomo. Entre las redes utilizadas en el capo San Román, conseguimos la atarraya, que es un tipo de red arrojadiza, el cual puede ser manipulada por un solo pescador y se lanza en dirección a donde el pescador considera que puede localizarse uno o más peces. Por su parte, el chinchorro es un tipo de red mucho más grande, el cual se puede dejar en el agua por un tiempo, abarcando varios metros, para luego ser recogido en espera de obtener una buena pesca. De igual manera, los pescadores también cuentan con las llamadas trampas y nasas, que son redes o cajas de pesca pasiva, las cuales llevan una carnada y están diseñadas de una manera en que la presa, ya sea un pez o crustáceo, logren entrar por la carnada, pero les sea imposible salir. Estas se colocan en el agua y se dejan por un periodo de 24 horas, para luego ser retiradas. Todas estas técnicas han sido transmitidas de generación en generación para preservar una tradición que sirve de sustento familiar, la cual se aprende desde pequeño, logrando así mantener a través del tiempo la identidad de una región, quienes siempre recibirán con una gran sonrisa a todo al que quiera acercarse, a conocer sus costumbres y por qué no, a practicar también un poco de la pesca artesanal en el Cabo San Román. ¡Gracias!